¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Uuuh! Espero que estén súper bien Amigos, ustedes ya lo pudieron haber visto por el título del video Pero, les voy a decir de todos modos El día de hoy, amigos, vamos a hacer un look Un típico look, así como No make up, make up Estar maquilladas sin que parezca que estamos maquilladas O maquillados Entonces, amigos, les voy a decir algunas cositas Que yo sé para que el maquillaje se vea súper natural Para que el maquillaje se vea súper natural Necesitas principalmente productos en crema Productos, pues sí, en crema, en líquidos Algunos productos que vamos a usar Bueno, típico, típico, o típico Bueno, obviamente voy a usar mis primers Aunque sean maquillaje natural Pues hay que proteger la piel Y además de que ayudan a que el maquillaje se vea más bonito en ti Y que te dure mucho tiempo Entonces es importante los primers Para que nos den un efecto de piel así como blurry A lo que me refiero a con maquillajes cremositos Por ejemplo, yo para este look no voy a usar base de maquillaje Lo único que voy a usar van a ser correctores Y voy a usar estos de Milani Que ya los usé en otro video En el que me maquillé muchas imperfeccioncillas Este es el Conceal Plus Perfect All-in-One Concealer Kit Este es en el Light to Medium Milani, bellísima lo encuentran Igual para contornear y todo eso Un contour en crema está increíble Del mismo paquetito de correctores de Milani Podría venirles uno más oscuro Este a mí me quedaría como algo súper, súper, súper sutil y natural Pero obviamente puedes encontrar uno un poquito más oscuro Y difuminarlo bien para que se vea natural Y no se vea así como que tan marcado Pero en crema Un blush en crema también está súper bien Venden muchísimos blushes O sea, venden unos productos que pueden ser O sea, muchos dicen hasta blush en lips Así que pueden funcionar como blushes Pero también pueden ser para labios Uno que se me viene a la mente Pueden ser los... Como las tintas de Benefit No me acuerdo bien cómo se llaman Pero son como unas tintas Son, así, súper aguaditos Y son para los cachetines Y para la boca Ah, sí, hay uno de... No sé si todavía exista Pero mi hermana tenía uno de Stila Que era también así como un... O sea, parecía como un blush para traer en la bolsa Pero estaba súper cremosito Y ya pues te lo ponías... Y hasta quedaba como un poquito más dewy Más brillosito Y pues también funcionaba para la boca Como un lip balm Pero yo no tengo esos productos Entonces lo que voy a hacer es Usar este Butter Lipstick de NYX Y lo voy a usar como chapitas Como blush Y también voy a poner un poquito en la boca Para que se vea algo de color Este es un Butter Lipstick en el color Fizzies Y también el highlighter Ya saben que yo no puedo vivir sin un highlighter En esta ocasión voy a usar este Hello Halo de Wet n Wild Es en el color Gilded Glow Y esto amigos te da un brillito Súper, súper, súper natural O sea, como que no te pusiste highlighter ¿Saben? O sea, como que el sol te está dando Y tipo, mi piel está tan sana Que brilla así con el sol Y eso es lo que hacen estos highlighters líquidos De todos modos, si quieres ser un poco más extra Te puedes poner así poquititito Con tu dedito O así súper levemente Un poquito de highlighter en polvo Y como ya tienes el líquido abajo Va a ser que todavía sea más poderoso el de polvo Y voy a ponerme una nada De este, del highlighting powder de Wet n Wild Que ya saben que amo En el tono Precious Petals Estoy hablando demasiado Y amigos, obviamente los polvos Es lo que no hace que te veas tan natural Pero de todos modos O sea, yo a fuerza, amigos Tengo que sellar abajo de mis ojos Creo que ya estoy hablándoles demasiado No sé, hijo, ya hablé muchísimo Pero bueno, es como un poquito de teoría Porque no soy nadie como para enseñar Así como maestra Pero bueno, es algo de teoría que yo sé Y les quiero compartir Voy a sellar abajo de mis ojos Con un tono banana Que es este de aquí Y este es mi contouring palette de Wet n Wild En el tono dulce de leche También si quieres podría sellar un poquito tu Tu contour con un bronzer Pero creo que ya no lo voy a estar haciendo O si lo hago Ustedes ya lo verán Y será algo muy leve Pero amigos, me voy a callar Y ahora sí me voy a empezar a maquillar Para que ustedes vean todo esto Voy a empezar poniéndome mis primers Ya saben que yo revuelvo mis primers de cara Que son los de Smashbox El Pore Minimizing Y también el Photo Finish Ahora vamos a pasar a los correctores Lo que voy a hacer, amigos Como pueden darse cuenta Todavía tengo algunas marquitas De condición en mi facial Bueno, y este fue un grano nuevo Que maté ayer Ups Y lo mismo que en el video En el que les enseñé Como hacer un poco ¿Qué video fue? Creo que fue hace como dos videos No me acuerdo Pero, amigos Voy a poner un tono de corrector Que sea exactamente Exactamente Como mi piel Lo más parecido a mi piel Y voy a... Que de hecho ya me estoy acabando Este y es nuevo Es que son muy buenos Amigos, los correctores Y pues voy a poner puntitos de corrector Justo en las marquitas Que quiero que se tapen muy bien Amigos, del mismo tono Porque queremos vernos todos parejitos Porque pues es algo natural Voy a poner un poco en mis ojeras también Básicamente puse puntos en toda mi cara Solo que les dije que como primer paso Es ponerlo sobre las imperfecciones Porque mientras más dejes asentado Ahí un producto O sea, perdón, otra vez Si quieres que un producto pigmente más En unas zonas que en otras Déjalo reposar en la zona que quieres que pigmente Un poquito más Y pues ahí va a agarrar más color, ¿verdad? Ahora, amigos Voy a agarrar un poquito De el tono más oscuro de aquí Que les digo que a mí me haría como un contour súper natural Porque no es tan oscuro Y lo voy a poner en las áreas donde me contornearía O sea, aquí el pómulo Amigos, perdón si me ven volteando mucho para abajo Pero es que aquí tengo el espejo Ya les dije que me estoy acostumbrando más o menos al lente nuevo Entonces... Perdónenme Listo, amigos Ya tenemos toda nuestra cara cubierta Como la queremos tener Bueno, a la falta difuminar Y para eso voy a usar una esponja Y soy muy torpe No la tengo aquí Pero voy a mojarla Y ahorita regreso a difuminar Listo, amigos Ya difuminamos todo Ahora ustedes pueden darse cuenta Si alguna solo necesita un poquito más De cobertura Creo que yo pondría un poquito más Justo en este granito de aquí Que como que fue un poco rebelde Amigos, se pueden dar cuenta Aquí estoy un poquito reseca Por eso no sé si han visto en Insta Stories Que me he estado poniendo mascarillas y tratantes Porque... O sea, mi piel ahorita... No Pero, este... Pues por ejemplo Yo aquí noto un poquito Que necesito un poquito más de cobertura Aquí alrededor de la boca Y está bien Difuminamos primero la primera capita Para luego no ponernos de más Y quedar como cakey Como muy cargadas de maquillaje Está bien Pueden dar una segunda pasadita Justo en los lugares que no necesitan, amigos Para no poner maquillaje de más Amigos, con el sobrante de corrector de mi esponja Voy a pasar por encima del párpado Para que quede todo muy uniforme El tono de la piel Entonces, encima voy a poner un poquito de primer Para que no se empiece a correr todo Listo, amigos Yo estoy a gusto ya así Con la cobertura que tengo O sea, como que no me veo como piel de porcelana Pero no me veo como veía hace rato, ¿saben? O sea, que se ve como algo naturalito, bonito ¿Y por qué uso puros correctores? Amigos, la verdad No sé O sea, yo siento que ya si metes una base Tendría que ser una base súper ligerita Y de todos modos Me pondría como base yo también los correctores Porque es lo que va a hacer que se vea un poquito más parejita la piel Desde el principio Para este tipo de maquillajes No sé, amigos Yo lo siento más cómodo que sean puros correctores Porque así ya te queda la cara parejita Y no te estás hecha y hecha y hecha y hecha productos Porque si yo me pongo una base No me voy a poner solo la base Me tendría que poner base y corrector A eso me refería hace rato Porque como que me revolví un poquito O sea, si me pongo base Me tendría que poner base, corrector Y aparte sellar de más Porque pues tienes también la base Entonces yo siento que con puros correctores O sea, y correctores que sean buenos Porque estos de verdad No necesitas tantísimo producto Porque ya tienen una muy buena pigmentación Y le cubren muy bien Entonces, por eso yo uso correctores Si ustedes quisieran Podrían marcar un poquito más el contorno La verdad, yo no... Lo principal, o sea, porque Por ejemplo Ubicando esas preguntitas de que Si tú ahora pudieras hacer por el resto de tu vida Tres pasos de maquillaje Pues, ¿qué serían, no? La verdad, yo no escogería contour O sea, como que yo para mí Para mí personalmente Siento que el contour No es tan necesario a nivel mortal Obviamente para un maquillaje completo Tienes que contornarte Para que se vea on point Pero, o sea, si pudiera hacer Solo tres cosas por el resto de mi vida No, una de esas cosas no sería contour Entonces, yo me siento así a gusto O sea, ustedes les gusta mucho contornearse Y se sienten súper a gusto contorneándose Es súper válido Y podrían poner un tono más oscuro Y aparte ponerle un poquitito de polvo encima Y quedarían increíbles Pero bueno, vamos a seguir Antes de que siga hablando de más Y amigos, ahora que no hemos puesto ni un polvo Porque es muy importante esto Si van a usar productos en crema Hagan todos los productos en crema Y ya si quieren poner un polvo Que sea encima No pueden combinar polvos y cremas Porque van a ser... Bueno, es muy probable que pase un desastre ahí Entonces amigos, lo que voy a hacer ahorita Es ponerme mi blush Y para eso les digo que voy a usar Este Butter Lipstick de NYX Lo que voy a hacer es Poner un poco en mi mano Y con mi esponja voy a tomar así un poquitín Voy a limpiarlo en otro pedacito Y simplemente voy a dar golpecitos Y voy a llevarlo para atrás Como siempre hago Pero voy a enfocarlo principalmente En la parte de adelante de mi pómulo En la parte de enfrente, perdón Porque justo si lo pones ahí Te da como un look más fresco, natural Como de piel sana, ¿saben? Como que llevarlo más atrás es como algo más glam Pero si lo concentras un poquito aquí Se ve la piel fresca, joven Entonces pues es lo que queremos hacer a los otros creer con este maquillaje Listo amigos, ya tenemos nuestro blush Super natural Así de... Esta niña se ve que ha dormido Sus 8 horas desde los 12 años Que claramente no es cierto Pero esto que va a querer la gente, amigos Y amigos, como siguiente paso Ahora sí es el highlighter Y ya les comenté cuál vamos a estar usando También lo voy a aplicar con mi esponja Lo puse otra vez en la parte de atrás de mi mano Estoy enfocada Gracias Entonces amigos, lo voy a tomar ahora con la puntita de mi esponja Y ya saben amigos En las partes altas de la cara Lo vamos a difuminar Arriba de los pómulos Voy a pasar el restante Sin poner nada más Así como por mi frente Un poquito Voy a pasar un poquito en mi nariz Y en mi barbilla Creo que voy a poner un poquitín más en mi nariz, amigos Pero un poquitín Listo amigos Ahí está básicamente la piel terminada Pero amigos, como les comentaba Si ustedes sufren así como que de Que se les marcan mucho las arruguitas Abajo de los ojos Como yo Amigos, yo sí les recomiendo Sellar un poquitito Simplemente O sea, solo las zonas que ustedes crean necesarias Entonces con mi tono banana Mis brochas están muy lejos, amigos No me juzguen Pero lo voy a poner con el dedo Voy a pasar un poquito abajo De mi ojera Y lo voy a definir con la esponja Para que no se vea como plasta ¿Saben, amigos? Ay, aquí tengo una brocha Que para nada es la brocha que usaría para esto Pero bueno Y amigos, les comento Que si quieren Ustedes podrían también Marcar un poquito Con polvo Pero así con una nada de polvo Su contour Y de hecho Nunca la he hecho con esa brocha Ya está, amigos Ya está nuestra piel lista Ahora Para los ojos Vamos a hacer algo Súper, súper, súper natural Voy a poner un poquito de primer Porque siempre es necesaria Esta protección Amigos, ahora sí no puedo ser floja Y sí tengo que ir por una brocha Listo, amigos Y literal Solo fui por una brocha Y es una brocha Fluffy Para difuminar No queremos que nada quede Muy marcado En los ojos Queremos que sea como Literal Un contour Para los ojos Sombras Y luces Entonces, amigos Vamos a empezar O sea, justamente también voy a usar El contour Claro que ustedes también Perdón, estoy trabajando muchísimo Esperen Claro que ustedes también podrían usar Una paleta De sombras Normales Pero como solo vamos a usar Estos colores Pues aquí ya está mi contour Entonces Voy a usar eso Entonces vamos a tomar La sombra Oscura O la parte Oscura Del contour Y solo vamos a marcar Nuestra cuenca Pueden hacerla de una forma Forma De una forma Almendrada Si quieren Pueden seguir la forma natural Si quieren Esto ya es preferencia De cada quien Obviamente se va a ver El ojo mucho más Almendrado Y un poco más grande Si hacen una forma Almendrada Pero eso es Decisión De cada quien Listo, amigos Ya tenemos una sombra Super natural Marcada En nuestro párpado Y amigos Con la misma brocha Voy a tomar El tono banana Y simplemente Lo voy a pasar Por el párpado Móvil Un poco Limpio mi brocha Y difumino Con la sombra Oscura Y Tadá Terminamos Las sombras Y amigos Ahora lo que voy a hacer Porque yo soy Extra Ustedes lo saben Y también se ve Muy hermoso Es que Con el highlighter Líquido Y también con la esponja Que si ustedes tienen Esponjitas bebés También es súper Buena opción Para hacer esto Voy a pasar Por abajo De mi ceja Un poco Del highlighter Para iluminar El huesito De la ceja Como hacemos Con sombras Cuando nos vemos Un maquillaje Más cargado Y si quieren También pueden poner Un poquito En el lagrimal Y también se va a ver Muy lindo Un brillito Súper natural Voy a poner gel Solo voy a poner gel En la ceja Porque amigos Ustedes ya saben Mi situación Cejal O sea Mis cejas Ya están Bastante tupidas Entonces Si yo me relleno Las cejas Pues si se ve Como que me hice algo Porque ya se ve Algo diferente Entonces Yo tengo las cejas Tupidas Y por eso No las voy a rellenar Pero claro Que si tú no tienes Las cejas Tan tupidas Puedes hacer un relleno Súper Naturalito Ya saben Ese tipo Microblading Así de que pelito Por pelito Y se ve Hermoso Y amigos Yo si Me voy a enchinar Un poquitito Las pestañas Saben que yo siempre Trato de tener Las pestañas Hasta las cejas Pero pues En esta ocasión Voy a enchinármelas Un poquito menos Y no voy a poner El rímel Así que se vea Hasta la punta Voy a concentrar Mucho rímel Pegado a la raíz De mis pestañas Y voy a poner O sea Con lo que sobre De dejarlo mucho ahí Voy a arrastrarlo Hacia afuera Para que dé Como la impresión De que mis ojos Están súper abiertos Pero De mis pestañas Pues así son naturales Y realmente no son Amigos Ahora Como toque Final Vamos a poner Un poquitito De el mismo La vea que nos pusimos En las chapitas Pero como pueden ver Lo agarré con mi dedo Y lo voy a empezar A poner de adentro Así Y lo voy a difuminar Hacia afuera Como típico Como Como tipo El maquillaje Coreano Algo así Amigos Y al principio Les comentaba Que si querían Ser un poquito Más extra Podían poner Un poquito De highlighter En polvo Sobre su highlighter Y solo Para enseñar Como se vería Así naturalito Voy a poner Un poquito así Con mi dedo Justo Encima del pómulo Este Solo lo voy a poner aquí No voy a poner Encima de la nariz Ni nada Para no verme Tampoco tan cargada Pero ahí está Amiguitos Amiguitos Se me salió Nunca les digo Amiguitos Una muy Barmy Pero vean Está como un pop Amigos Está listo O sea Yo me desperté Y rapidísimo Me fui O sea No tuve ni tiempo De arreglarme Apenas me puse Un poquito rímel Ándale Así como que Así pueden decir Y la gente va a ser como She's cute Y amigos Pues aquí está Este look natural Amigos La verdad Ya saben Que yo soy Totalmente Lo contrario A esto Pero amigos Está perfecto Para muchísimas ocasiones En las que te dicen Así como No maquillarse Y así Pero o están de acuerdo Que obviamente Nos vamos a maquillar Bueno Yo soy así Por ejemplo Para las fotos De que Del anuario De la escuela Del título Del pasaporte Etcétera Que son cosas Que tienes que ir Como más formal Más natural Etcétera Este maquillaje Está perfecto amigos O sea Lo sacan de un apuro Y la verdad Es que está Rapidísimo O sea Yo tardé Porque pues A veces Les estoy explicando Y les muestro Y etcétera Pero para hacerlo Es muy fácil Muy rápido Y les digo Les saca de un apuro Se ven Bonitas Naturales Bonitos Naturales Arregladitos Frescos Que es lo más importante Y pues realmente Todo es falso Espero que a ustedes También se haya gustado Y si es que así fue Recuerden que pueden Le darles un like A este video También pueden comentar En parte de aquí Abajo Si es que a ustedes Les gustan Este tipo de looks Que es como Un maquillaje Sin estar Un maquillaje De no tener maquillaje O algo así Podríamos como De engañar a la gente Vaya Comenten si es que les gustan Estos looks Y que otros videos Quieren ver Y si es que Tú todavía no estás Suscrito a este canal Recuerda que puedes hacerlo Dándole click Al botoncito de aquí Abajo Que dice suscribirse Y también picándole A la campanita Para que YouTube Les avise cada que Yo suba un video Y también Esto ha sido todo Por el video del día De hoy Yo les mando Un beso Y nos vemos en el próximo video Bye Y imaginen que tapo la cámara Chau Chau Chau